Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está deliciosa y refrescante. Es un sorbete de frutas que hacemos en casa y ahorita van a ver qué fácil y qué rico. Aquí está la lista de los ingredientes, no les pongo cantidades porque son al gusto. Aquí les voy a mostrar las frutas que utilizamos en esta ocasión, pero lo hacemos con diversas según la temporada, el gusto y la disposición. Si son piezas grandes hay que pelarlas, quitarles la semilla, los huesos, según sea el caso. Y una vez que las tenemos ya la pura pulpa de la fruta, las vamos a picar. Y si las piezas son pequeñas como las fresas, pues van enteras. Las ponemos en un recipiente tapado y las congelamos dos días. El segundo paso es licuar todo. Vamos a licuar primero la piña, en este caso, pero puede ser la fruta que ustedes prefieran. Vamos a dejarla así, que quede como en hojuelitas, como si fuera hielo frappé. Y enseguida el melón, yo los elegí así por los colores, pero ustedes pueden elegir ponerlos como quieran. Vamos a poner ahora el melón cantaloup, que es de un color anaranjadito. Enseguida la fresa, que congelamos entera. De esta pusimos un poco más, una porque el vaso es más ancho arriba y porque nos gusta más la fresa. Y finalmente mora azul, nada más para ponerle en el copetito un toque de mora azul. Y vamos a verter leche condensada o rompope, lo que gusten. Y de adorno pusimos una fresa. Y es todo, a disfrutar. No saben qué sorbete tan delicioso y una forma en que toda la familia va a disfrutar la fruta. Bueno, pues espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo en casa, que nos regalen un me gusta, que compartan el video, por favor, para que nos ayuden a llegar a más personas. Y déjenos un comentario, nos encantaría saber qué piensan. Si no están suscritos al canal, también los invito a que se suscriban. Un abrazo. Bye.